Se ha preguntado usted, ¿qué quiere Dios de mí? Muchas personas tienen una idea de lo que Dios quiere sobre tu vida, pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que Dios quiere de ti? Yo soy el pastor José Daniel Montañez, de la Iglesia de Dios Central de San Antonio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo tres cosas que quería acerca de ellos, tres cosas que hoy Dios espera también de nosotros. En primer lugar, hacer justicia. En segundo lugar, amar la misericordia. Y en tercer lugar, humillarse ante su Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús también dijo algo a sus discípulos y hoy a nosotros, que aquellos que creemos en Él, somos llamados a ser la sal de la tierra. Somos llamados a servir como la luz del mundo. En este tiempo de Navidad, cuando nos acercamos al final de año, es tiempo para pensar y reflexionar acerca de lo que Dios quiere de ti y lo que Dios quiere de mí. No nos permitamos que este tiempo nos envuelva en cosas que no son realmente importantes y relevantes. Hagamos justicia. Hagamos lo que es recto delante de Dios. Amemos la misericordia y practiquemosla con nuestros hermanos y con nuestros vecinos. Y sobre todo, humillémonos delante de la presencia del Señor. Y cuando salgamos al diario vivir, seamos diferentes, seamos sal de la tierra. Que nuestra presencia lleve una connotación de bendición, de amor y de gracia a los que nos rodean. Seamos luz del mundo para que a través de nosotros, esta Navidad, Dios pueda alumbrar la vida de muchas, muchas personas. Dios te bendiga y adelante en la fe. Dios te bendiga y adelante en la fe.